que ruido amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre edwin cas así es amigos vocalista y líder del grupo firme el día de hoy compartió una historia en su cuenta de instagram donde estuvo prendiendo su lamborghini así es amigos en el cual en ese mismo vídeo dejó un mensaje que llama bastante la atención porque va una indirecta a su ex esposa deis y anahí como muchos sabemos de dicen ahí y edwin cas tienen de matrimonio de juntados de casados o como quieran llamarles desde antes de que grupo firme pegara desde que antes de grupo firme se formara ellos ya eran novios amigos así es en el cual aún no se sabe pues literal si están juntos o no pero aquí les voy a mostrar el vídeo y ahorita les sigo dando el contexto de este vídeo y bueno amigos en el vídeo dejó de que me sirve el lambo si no hay copiloto o sea dejando en claro que no había pues quien se sentara a un lado de él a platicar pues andar de cariñosos por ahí en el cual deja mucho de que hablar posiblemente esto sea una indirecta a deis y en ahí para que ya lo perdone para que ya vuelvan para que ya regresen pues últimamente se le ha mirado bastante junto a ella literal en ocasiones han estado en varios vídeos en fiesta de deis y en ahí estuvieron juntos ellos dos donde también estuvo cantando remy valenzuela en el cual ella le estuvo dedicando una canción cantándosela a edwin cas pero llama muchísimo la atención esperemos en un pues tiempo futuro posiblemente regresen y ojalá amigos porque pues una relación de hace tiempos no va a llegar una persona una mujer con edwin cas porque literal no se va a saber si si llegó por dinero si llegó por fama si se acercó por algo por un por un beneficio por un interés y no por interés amoroso se puede decir así que déjanos tu opinión que lo que piensas al respecto también de nuestro contenido si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós